ya listo chicos cómo están muy buenas tardes estamos haciendo el día de hoy una rica lasaña que tenemos aquí en la olla de 4 litros colocamos agüita sí para hervir los canelones con un poco de aceite y orégano si de 4 litros en la olla pequeña de litro y medio o de dos litros vamos a colocar que hervir leche con orégano sí y una vez que hierve vamos a colocar la crema bichamel como lo preparamos simplemente maicena y dos una cucharadita de agua o media taza de agua puede ser media taza de agua crema de leche maicena ya como ya hirvió la leche le colocamos un poco de crema exacto cuánto sería un poco del medio litro la mitad la mitad del medio litro puede ser básicamente una taza exacto esto ya llegó a su cocción y le colocamos la maicena vamos viendo la espesura poco a poco no hay que dejar de mesete aquí ya le apagamos la pasta porque ya llegó como ya hirvió y le apagamos le dejamos ahí no necesitamos poner agua fría de ahí vamos a colocar ok exacto aquí ya le pusimos la sal entonces esperamos que espese eso es todo por este momento bueno vamos a proceder a sellar la carne en este caso vamos a hacer una lasaña con carne molida siempre pues buscamos la mejor calidad verdad hemos calentado el sartén vamos a hacer la gotita de agua entonces cuando las aguitas la el agua pues está bailando es el momento de que ya alcanzó la temperatura adecuada colocamos la carne sin aceite sin aceite porque recordemos que la carne tiene su propia grasa ahí le dejamos que se selle solito se va desprendiendo tranquilamente y luego ponemos los otros ingredientes estamos pues meciendo la salsa mechamel tiene que estar así espesita no tan espesa ni tan aguada entonces este es el punto que hierva un poquito más y ya está lista para formar las capas porque tiene la lasaña básicamente una taza de agua verdad una taza de agua con dos cucharadas de maicena medio 250 mililitros de crema de leche y una taza de leche esta es la temperatura deseada miren y es el punto la contextura eso ya apagamos lista la carne por acá no se olviden la carne desplazando sus propias grasas en los nuevos bañadores funcione para que se cocinen sus propios jugos y le tapamos ya para que se selle 10 minutos y le tapamos vamos a hacer el frito para continuar la asamble colocamos el sartén frío y ponemos la mantequilla o la grasita que queramos o aceite no hay problema pero en este caso mantequilla para que no haya sabor vamos a encender la hornilla ya que la grasa siempre hay que colocar en horno frío colocamos la cebolla, el pimiento picadito, tiene ajo, lo colocamos bajo no hay problema ese es para el refrito y para cualquier tipo de refrito que quieran preparar este es el proceso desde frío el sartén no tiene que esperar que se precaliente solo cuando vaya a expulsar las carnes va a precalentar el sistema y esperamos que todo se tiene colorcito se va cocinando, se va suavizando las cebollas, el pimiento, lo que coloquemos muy bien la carne ya se nos está cociendo perfecto le tapamos para que bote, miren ustedes como bota esos juguitos los propios jugos de la carne entonces aquí van a salir todas las toxinas de las carnes también ya, le dejamos destapada y le vamos a ir meciendo muy bien, ya está mi carne lista como para ya comenzar a mezclar con los otros ingredientes perfecto, aquí está mi, 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 cebollitas ya cocidas, que es lo más importante también, vamos a colocar sal hemos diluido un poquito de sal es importante no poner la sal directo sino diluir aparte vamos a colocar para que de sabor a la lasaña bien vamos a colocar el refrito perfecto el refrito, muy bien y la pasta de tomate la pasta de tomate no es lasaña espectacular ya, vamos a dejar que se coza también vamos un proceso aproximadamente de 15 minutos haciendo el todo el proceso wow, increíble perfecto, ya ahí se va cociendo 30 minutos una lasaña chicos wow ya, muy bien continuaremos muchachos muy bien chicos volvemos nuevamente hemos ya preparado todo el sofrito con la carne podemos hacer también de pollo, de cerdo este es carne molida de res los canelones ya están escurridos queso rallado la cremita michamel y aquí vamos hemos desocupado el sartén donde hicimos la preparación le ponemos un poco de mantequilla ya para ponerle a colocar las capas apagamos ¿no? el sartén tiene que estar casi frío porque desocupamos recién y vamos a ir armando vamos a poner en las paredes también la mantequilla ya, eso es todo si se dieron cuenta no necesitamos lavarlo porque aquí no se pega absolutamente nada simplemente desocupamos ¿sí? y ya que coja el mismo saborcito sí colocamos la capita primera de la pasta perfecto perfecto ya ahora vamos a poner la pasta de carne muy bien buenísimo buenísimo delicioso imagínate hacer una lasaña sobre la hornilla de tu casa en este caso no teníamos una en casa entonces miren lo que nos nos ocurrió gracias a Royal Prestige colocamos otra capita de canelones perfecto 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 ya ya estaban precocidos ahorita ya sí 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 qué hermoso debes de hacer con ayuda con la compañía de tus seres queridos de tus hijos a ellos les encanta entonces aquí vamos a poner una capita de la crema mechamel este es el sabor de la lasaña cremosito va a salir esto y la carne no está aguada ¿no? está jugosita ese es el punto chicos ese es el punto hay que estar tan aguada ni tan seca vamos a pañarle muy bueno intermedio el orden de los factores no tiene el producto chicos así es que no se preocupen si ponen si se equivocan en poner una capa de esto o de lo otro no hay problema vamos a ponerle el quesito les guste queso rallado mozarella claro este queso se desintegra y queda espectacular aquí vamos a poner un chorrito de salsa de tomate en medio muy bien perfecto ya y continuamos voy a poner la otra vez carne con toda paciencia y amor cuando haces las cosas con amor pues te sale delicioso es la última capa ya estamos finalizando toda la 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 preparación se armó todo como tortitas ponemos un poquito de de tomate ya para finalizar y se va haciendo la mezcla exacto listo muy bien ahí le vamos a poner en fuego el leito cual es esta se da ya ese está bien y le tapamos válvula cerrada aproximadamente le vamos a dejar unos 10 a 15 minutos simplemente para que se termine de cocinar el quesito que se derrite el queso mejor unos 10 minutitos y ya está listo esto ya destapamos y les contamos perfecto destapamos han pasado 15 minutos como sabemos que ya está listo cuando comience a hervir ya cuando está el hervor eso nos quiere decir que ya está listo entonces ahorita ya apagamos si esperamos 10 minutitos y servimos si con la válvula cerrada que ya está listo que ya está listo ya está listo